¡Suscríbete al canal! Todos cerramos los ojos y nos ponemos en posición de meditación Entonces, solamente ustedes concéntrense y van a escuchar solamente mi voz Y van a repetir cada frase que yo digo Concéntrense por favor, concéntrense Hoy en este día Repitan después de mí por favor Hoy en este día Hecho fuera la mediocridad Hecho fuera el conformismo Hecho fuera la frutera Hecho fuera el malánimo Hecho fuera la negatividad Hecho fuera todas aquellas cosas que no me hacen salir adelante Hoy en este día Yo declaro Que soy el mejor ser humano del mundo Que puedo lograr grandes cosas si me lo propongo Que soy único en este mundo Que soy el mejor Que soy el mejor Que soy el mejor Que soy el mejor Hoy en este día Hoy en este día Declaro prosperidad para mi vida Declaro abundancia para mi vida Declaro abundancia para mi vida Declaro abundancia para mi vida Declaro que mi familia va a ser feliz Declaro que mi familia va a ser feliz Declaro que voy a tener muchas ventas Declaro que voy a tener muchas ventas Declaro que voy a encontrar muchos clientes Declaro que voy a encontrar muchos clientes Hoy en este día, hoy en este día, empieza un nuevo cambio en mi vida. Ahora sí, abrimos los ojos, por favor. ¿Qué les pareció? Un aplauso para ustedes, ¿ya?